Tenemos semana nueva con cupones semanales en la tienda de Kroger y afiliadas. Aquí te voy a estar dejando las afiliadas. Estos precios con estos cupones vencen este próximo 25 de junio. Productos de uvas. Cada libra te va a estar costando $1.29. En esta oferta participan estos productos que son las uvas rojas. También participan las verdes. Recuerda hay que darle clip a tu cupón de la semana. El cupón de la semana es este. Bolsita de Chile Morrón. Estas son tres en cada una de las bolsitas. Te va a costar $2.99 dándole clip a tu cupón de la semana. Productos de sandías. Estas son las individuales. Te van a estar costando $1.49 con tu cupón semanal. También los productos de melones entran con este cuponcito digital de $1.49. Así es que puedes combinar sandías y melones. Producto de tocino de la marca Natural Choice. Este te va a estar costando cada paquetito $4.99 con tu cupón de la semana. Productos de la marca Kevlar. Te van a estar costando $1.49 dándole clip a tu cupón de la semana. Productos de lace que son los dips. Los productos de tostitos. También los productos de rufles de Parisize junto con los productos de Doritos. Están por únicamente $3.99 dándole clip a tu cupón de la semana. Productos de la marca Monster. Estos te van a estar costando cada uno $1.49 con tu cupón de la semana. Productos de la marca Dixie. Estos son los paquetes de 86 platos. Y de 154 platos. Te van a estar costando $8.99 con el cupón de la semana. Productos de la marca Brownie. Estos paquetes que son de 6 servilletas. Están por únicamente $8.99 dándole clip a tu cupón semanal. El cupón semanal se ve de la siguiente manera. Si en tu tienda se combinan cupones. También tienes este de $1. Así es que el paquetito te podría costar $7.99. Productos de desodorante Degree. Están con el precio de $3.99. Participan los productos de mujer. Como los productos de hombre. Hay que darle clip a tu cupón de la semana. Que es este que te voy a estar mostrando. Productos de la marca Dope. Estos son los productos Body Wash de hombre. Productos Body Wash de la marca de mujer. Y también productos de barra Dope. De estos son los paquetes de 4. Te van a estar costando únicamente $5.99 con este cuponcito de la semana. Productos de la marca Avino. Este producto te va a estar costando $3.99 con tu cupón de la semana. El cupón al que le debes de dar clip es este. Producto de Single The Craft te va a costar $2.49 con tu cupón semanal. Productos de medio galón de leche de la marca de Kroger. Te va a estar costando únicamente $1.19 con tu cupón semanal. Productos de dos litros de la marca de Coca-Cola. Te van a estar costando $1.49 con tu cupón de la semana. Si quieres saber más ofertas como estas en Productos de Comida. Te invito a que te suscribas a mi canal Cuponeando con la Friend en YouTube.